¡Gracias! 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 Look, the grass is burning! ¡Se está quemando el plan! ¡No puedes hacer esto! ¡Volvale a ti, amigo! ¡Vamos a hacer un incendio! ¡Pum! Tal vez se quema la escuela! ¡Sí! ¡Se encendió en el colegio! ¡Déjalo ahí! Una de tres Oye, pero no vamos a dejar el carbón Ya, hagan la otra Si Hagan la otra No quieres que se queme la escuela No vamos a dejar el carbón en ella Si pues Fire, that way Debería estar allá, el carbón Está más cerca de los buildings Debería ser nada de la library Books burn Si quieren que el colegio no se quede mejor Lo hacen ahí Me está girando Es Jack, ¿qué quieres que haga? La cara ya ¿Cómo les ha ido? La cara ya La cara ya Sí, sí, el bajo Se quema el paso No, que se quema el paso No, que se quema el paso No, que se quema el paso